Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Abby. Aquí les tengo esta tirada. Vamos a ver qué les quieren decir las cartas, qué mensajitos hay para ustedes. Recuerden, esto es una tirada general colectiva, no es una tirada personal y cualquier información que necesites de mí está en la descripción del video. Vamos a ver qué hay aquí. Recuerden, no tomen nada personal. Es solo una historia que estoy creando y sale lo que tiene que salir. Si algo te incomoda de mí, mírate al espejo y pregúntate por qué. ¿Por qué me molesta tal cosa de fulana de tal? ¿Por qué me irrita? ¿Qué me hace falta para que me valga madre lo que la gente vía, piense o haga en su vida? Vamos a ver qué hay aquí. Me dicen por ahí. Vivan y dejen vivir. Tenemos 9 de pentáculos, 5 de espadas y rey de espadas Bueno Creo que aquí alguien estaba en competencia contigo. Hombre o mujer, no importa. Pero alguien te estaba mirando como competencia, quería ganar algo a toda costa, quería ser mejor que tú, quería mirarse mejor que tú. Ok 9 de pentáculos Independiente Una persona puede ser que esté soltero, soltera Puede ser que no Y si tienes pareja, no necesitas de nadie Ok Eres una persona trabajadora, responsable, creativa Atractivo, atractiva Probablemente Y no, eres una persona que Haces lo tuyo No te preocupas por andar buscando, indagando en la vida de nadie Tú En lo tuyo y lo que es Y aquí había una persona Mirándote Mientras hacías todo esto Atacándote Quizás Estalqueándote Hostigándote Mandándote gente Qué sé yo Y no, gente que no tiene que hacer Y en vez de preocuparse por su vida Y progresar para estar Igual en un 9 de pentáculos como tú No estaba haciendo eso Estaba poniendo cuidado a tu vida Y a lo que tú estabas logrando Pero esta persona es como que hizo demasiado Ok Esta persona El 5 de espadas Es una carta que Y no podemos llegar a A una A una A tregua Y no puedo dejar de hacer esto Porque no es necesario Pero no quiero Porque te voy a ganar So Es una persona que está luchando en contra de De nada De nadie Es como que está luchando con él mismo O ella misma Ok En una guerra invisible Que nadie Nadie tiene en cuenta más que Esa persona y quien sea que esté trabajando con ella Que tú ni en cuenta Tú acá en lo tuyo Y esta persona Está en guerra Te mira como su enemigo O su enemiga Y una gente que dice Que persona me odia Y tú ni siquiera le pelas Es más A lo mejor ni siquiera sabes quién es O no saben Ni siquiera sabes que están en competencia contigo Pero esta persona Se intimida por ti Ok Se siente muy pequeño Muy pequeña a tu lado Porque si no fuera así No estuviera actuando de esta manera Entonces es una persona con autoestima muy baja Ok Es una persona que no se ama realmente Ok Entonces Yo entiendo Hay gente que se intimida Con otra gente Y está bien Pero ese no es problema de la persona Que le intimida ¿Me entiendes? La persona que está intimidada Tiene serios problemas de autoestima Nadie entiende por qué intimidan a nadie Esto es algo que la gente siente en su interior Porque se sienten inferiores O se sienten poca cosa O no se aman O no se sienten que son chingones Y ese es pedo de cada quien Ese es pedo de cada quien El problema es que esta persona Tomó esas emociones negativas Que tiene hacia sí mismo Hacia sí misma Y empezó a querer atacarte a ti Probablemente con otras personas El cinco de espadas Usualmente A veces involucra A otros No vamos a ver ¿Qué más? Ok Yo tengo el tres De pentacross Buen grupo Fueron más personas Ok Ay Dios mío El nueve De bastos Y el juicio Ok Esta persona Sí trabajó con otras personas Para Quizás atacarte Ok El tres de pentáculos Podemos verlo De unas cuantas maneras Pero junto con el nueve de bastos Para mí es Los bastos son acción Son magia Ok Son Espiritualidad Estas personas Actuaron Ok Hicieron demasiadas Cosas en contra de ti Quizás hicieron rituales de magia Uno Y otro Y otro Y otro No se les daba uno Intentaban otro No se les daba otro Intentaban otro Llegaron hasta pagar Esta persona llegó hasta pagar Para atacarte energéticamente Porque así trabaja esta gente Los cobardes Trabajan en la oscuridad Los cobardes Hacen las cosas Por la espalda Los cobardes Nunca van a decir Van a llegar Y te ¿Sabes qué? Tú me caes mal Y te va a cargar Pifas O morra No Estas gentes Se van a la brujería Se van a las cosas En la oscuridad A poner gente A que te ataque A poner gente A que te insulte A pagarle a gente Para que hable mal de ti Esta persona Ok Son de las que Odian en secreto Te miran como Convertencia Te quieren destruir Hablan mal de ti Apuntan el dedo Ok Y hacen un mil de cosas Para después decir Miren les dije Que si era así Les dije que si era Ofensivo Les dije que si maltrataba A la gente Como dicen por ahí Tanto le chingan Al lobo hasta que muerde Y luego dicen Que el lobo era malo La gente es bien ignorante La gente en este mundo Está llena de ignorancia Y falta de educación Les hace falta Mucha inteligencia Emocional Y a esta persona Obviamente le hace falta Yo creo que Se ame mucho Esta persona Está recibiendo karma Ok Por lo que sea Que haya hecho Y las personas Que participaron También porque tengo El tres de pentáculos Esta persona Y quien haya participado En eso Está recibiendo karma Ok O ya lo recibieron O lo van a recibir El chiste es que No puedes destruir A alguien que se está Construyendo solo Una persona que hace Todo por sí solo O sola Y lo haces bien O sea Si tú estás Chingándole Te estás sacrificando Estás trabajando duro ¿Cómo van a destruir Algo que te ha costado Construir a ti? Yo la gente No lo entiendo Pero hay gente Así Eso se llama Envidia Se llaman Celos Se llama Sentirse no capaz De hacerlos Ellos Solo tienen que destruir Lo que está haciendo El vecino Simplemente porque Ellos no son capaces De hacer todo lo que tú haces Desafortunadamente Así es Esto es la vida real Ok Hay personas que se molestan Mucho de la manera En que explico Pero yo explico De una manera Para que entiendan Lo bajo que está Esta gente Y esto es algo real Que se vive Todos los días Si alguien quiere Un mundo de unicornios Mariposas Y arcoíris En este canal No lo es Lo que es Es Salen historias Bonitas y las cuento Salen historias que no son Y también las cuento No voy a estar Poniéndole Lentes de color de rosa Yo al mundo Porque la vida no es así Al menos la mía No ha sido así Me los han tratado De poner Pero no les ha funcionado Y Y no La verdad a veces duele Incomoda Pero es la verdad Y los que más se molestan Son la gente Que hace ese tipo de cosas Cuando hablo así Ese no es mi problema Revisense al espejo Revisen su sombra Hagan su trabajo de sombras Yo en el pasado también Escuchaba cosas Y me ofendía Pero yo me preguntaba ¿Por qué me ofende a mí La opinión de alguien más? ¿Por qué me ofende a mí Que alguien Tenga Conocimiento Que yo Soy ignorante Y me sienta atacada? O sea ¿Cuál es mi problema? ¿Dónde tengo que crecer? ¿O qué parte de mí Tengo que sanar? Para no sentirme ofendido Al punto que me vale madre Completamente Todo lo que Todo el mundo diga Piense Haga Como viva en su vida A mí no me interesa Vale madre Como lo que todo el mundo haga Me vale madre Pero Lo que es Y también sé Que hay que hablarse Hay que tapar Yo no voy a tapar No soy tapadera de nadie Ay Dios mío La fuerza El ermitaño Ok Ok Y en las De copas Tú te has Enfocado en lo tuyo Te has encerrado Ok Te has esforzado Por sanar Ok Eres una persona muy fuerte Todo lo que te hicieron Lo pasaste como Se sintió Se miró como que No sentiste nada Aunque lo hayas sentido Porque tú eres una persona Fuerte Eres una persona Extremadamente fuerte Más fuerte de lo que Tú te imaginas Creo que Te retiraste Puede ser Porque quisiste Puede ser Que seas naturalmente Un ermitaño Una ermitaña Como yo Pero te has enfocado En tu amor propio En sanarte En tus proyectos En tus cosas Estas tres cartas Aquí me hablan De que te has preocupado Por tu vida Quizás pasaste Por situaciones Demasiado difíciles En tu vida Quizás ya sufriste Demasiado Quizás ya estás Harto Harta de sufrir Y te has tomado El tiempo De sanarte De amarte Quizás estás En ese proceso De crecer Y cuando sanamos El corazón se hable Y los milagros Y las bendiciones Empiezan a entrar Tu creatividad Mejora Tus ideas Te llegan Por montones Ok La inteligencia La conciencia Se expande más Y te haces Más inteligente Porque cuando estás A solas Solo estás En tu energía No estás Con la energía De nadie más Nadie puede Interrumpir Tu flow Porque nadie Puede proyectarte Su basura emocional Al menos yo pienso Que trabajar Alejado del mundo Es lo mejor Que puede suceder En soledad Se crece En soledad Se aprende Y en soledad Uno se supera Nadie te está Diciendo nada Y si te lo dicen Te vale madre O sea Tú estás En lo tuyo Por eso Te has convertido En ese nueve De pentáculos Aquí tenemos Al dos de espadas Siete de bastos Y el giro Ok Nunca has estado Solo Solo Has estado Con Dios Con tu divinidad En quien tú creas Creo que estas personas Tienen bastante Conflicto mental Ok Específicamente La persona Que empezó Todo esto Tiene conflicto mental Esta persona No entiende No entiende Cómo te defendiste Cómo te protegiste Cómo te mantuviste En tu lugar Lo que pasa es que Mira Tu divinidad Te estaba protegiendo Tú estás altamente Protegido Altamente protegida Ok Tú tienes Quien te defienda Hay personas Que te ven solas Te ven solo Y piensan Que no hay nadie En ahí Para ti Es que Lo que más te protege No se ve La fe que tú tienes No se ve Pero se siente Se siente Creo que Esta persona Solo se negaba Ok Es como esas personas Que ven pero no Ven pero no quieren ver Tu esfuerzo se ha mirado Tu sacrificio se ha mirado La vida que has llevado No ha sido fácil Quizás eres una persona Que te sacrificaste bastante Has trabajado duro Muchas responsabilidades Pero estas de las personas Que ya cuando tú Estás en el éxito Cuando tú estás bien A pesar de que Vieron todo el proceso A pesar de que Sabían lo duro Que has trabajado Y lo que te ha costado Estar en donde estás Es una persona que dice Ay no Alguien le ha de haber ayudado Alguien le ha de haber dado No puede mantenerse Solo sola Ha de tener hombre o mujeres Que le den dinero Ha de ser puta Ha de ser prostituta Por eso Por eso tiene dinero Y lo digo por experiencia propia Porque a mí nadie nunca me ha dado El crédito de lo chingona Y verga y trabajadora que soy Pero antes me aguitaba Pero ya no Porque yo sé quién soy Yo sé cuánto me han costado Mis cosas Esto de esta gente Es repito Una epidemia de envidia Una epidemia de celos Entre los humanos Porque todo mundo Quiere llegar a la cima Pero no quieren hacer el trabajo Y el que hace el trabajo Ya dicen que es suerte La suerte no existe La suerte no existe Hay gente tan ignorante Que no entiende Yo he tenido gente que me dicen ¿Cómo es posible Que leas las cartas Y no crees en la suerte Es que las cartas No son suerte Son energía La ignorancia abunda En este mundo Abunda La suerte no existe Tú eres el creador La creadora de tu universo Y tú te has dedicado A crear tu universo Ya sea paz Armonía Tranquilidad Estabilidad No significa riqueza monetaria Puede ser que la tengas Puede ser que no Pero tu vida es estable Si realmente te pones A pensar ahorita Vamos a hacer Los problemas emocionales A un lado ¿Ok? Los problemas de amor Muchos de los problemas Que uno carga No son de uno Tu vida está bien Te despertaste Hoy puedes tomar La decisión De ser feliz Y ser tu mejor Ser Hoy Tú lo puedes decidir Nadie más ¿Ok? Echale un chingo de ganas Esta gente Son de la que nunca Van a reconocer La grandeza de alguien Simplemente porque Ellos no la tienen O ellos no quieren Que alguien sea mejor Que ellos Que igual Nadie es mejor Que nadie La inteligencia La sabiduría El amor Lo que das al mundo No se mide Eso no es competencia Eso es de cada quien ¿Ok? Créanme lo que Para mí La gente que está En competencia En la espiritualidad Y en el tarot Es lo más estúpido Ignorante Que he escuchado En mi vida Competir contra Cuánto conocimiento Tiene una y otra Y es lo más Ignorante Eso se llama Muy baja autoestima Eso es alguien Que se siente inseguro De sí mismo Nadie le va a ganar La autenticidad Nadie Una persona falsa Va a intentar ser Como todo mundo Va a intentar hacer Lo que hacen otros Pero no va a ser suyo Una persona que es auténtica Lo suyo es suyo Y nadie se lo puede quitar Porque así pasen Y así trascenden los años La autenticidad No se puede robar La autenticidad No se puede copiar Esta persona No puede ser tú Hombre o mujer Me vale madre Esta persona quiere Lo tuyo Y como no lo tiene No quiere que tú lo tengas Esta persona puede tener Mucho más que tú Pero no tiene tu espíritu Hay espíritus envidiosos Y el de esta persona Ya está todo corrompido Yo creo ya ni tiene alma Esta persona Se ve que es una persona Que tiene mucho odio Es una persona Que no se ama Tu sí conoces el amor Esta persona no Y lo siento Todos tenemos traumas Pero eso no le da derecho A nadie de ser mierda Todos tenemos La responsabilidad De cambiar Porque uno también Tiene hijos O uno también va a tener hijos Y uno tiene que educar Los niños con amor No como nos educaron A nosotros Se llama evolución La torre Rey de pentáculos El novio La novia de todos El siete De copas Creo que Alguien está pasando Por una torre masiva Este Esta energía De rey de pentáculos Es tuya No es de alguien más No más que ya Ya le pusimos el apodo Pero no Esta energía es tuya Esta persona quiso destruir Tu estabilidad Tu estructura Ok De una y mil maneras Pero que crees No pudo No pudo No pudo ¿Por qué? Porque tú Estás en lo tuyo Tú no le robaste Nada a nadie No le quieres quitar Nada a nadie Creo que ni te importa La vida de los demás Estás muy enfocado Muy enfocada En la tuya Ok Creo que estás Apegado Apegada a tu divinidad Tus ángeles te aman Tus ancestros te aman Dios te ama Cuando caminamos con fe Y hacemos las cosas Con honestidad Por más que la gente Quiera No te lo puede quitar Ni te lo puede robar Porque es tuyo Y usualmente Usualmente Un 99.9% De las personas Que tienen esta energía Y trabajan con honestidad También tienen pruebas De eso Físicas Porque todo se hace En la luz Las personas que trabajan En la oscuridad Existen pruebas Pero están en la oscuridad Pero esas siempre salen También a la luz Siempre hay pruebas De todo Siempre hay manera De comprobar Todo Pero la ignorancia En el mundo Abunda Esta persona Probablemente habló De ti Y dijo que tú Querías algo De él o de ella Que tú le querías Copiar algo A él o a ella Que tú querías Esto de él o de ella Bla 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 Típico de gente Arriba envidiosa Pero esta persona Secretamente te está Espiando Y quiere ser Como tú No me importa Si eres mujer Y eres un vato Hay hombres Que también Quiere ser Como las mujeres Hay mujeres Que también Quiere ser Como los hombres Y no hablo En cuestión De sexualidad Hablo de Lo que hagas Para vivir Lo que Te dediques De oficio De hobby Tu carisma Tu autoestima Tu energía Hay gente que trata De copiar energía De otra gente Eso no se puede mantener Por mucho tiempo Porque la energía Que tú cargas Es original La otra persona Te tiene que estudiar Significa que siempre Va a estar detrás De ti Siempre En vez de que Sanen Se amen Se transformen Y sean su auténtico ser ¿Saben por qué La gente No hace eso De entrarle A la sanación? Porque tendrían Que verse al espejo Y mirar lo horrible Que son por dentro Todo lo que han hecho Arrepentirse Y hacer cambios Transformarse Eso no es fácil Yo creo que Ser buen ser humano Es el Trabajo más difícil Del mundo Aparentemente Pero Cuando sanas Y te transformas Y caminas en amor Naturalmente Cambias Tu auténtico ser Es más De todos nosotros Los humanos Yo no soy humano El auténtico ser De todos los humanos Es amor Todos nacemos En energía de amor Somos un canvas blanco La vida Los humanos Nuestros padres Hermanos Tíos Parientes La vida Maestros Compañeros de escuela De trabajo Todas esas personas Vamos aprendiendo Y nos vamos construyendo De ahí De los ejemplos De lo que vemos De lo que pensamos Que es mejor De trará 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 Las enseñanzas De la vida Son las que nos Cochinean Pero uno tiene La responsabilidad De volver a nuestro Auténtico ser Que es amor Tú lo hiciste Desafortunadamente Esta persona Pues va a pasar Por un karma Bastante pesado Ok Por sus acciones Por sus acciones Hacia ti En contra de ti Esta persona Wow 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 Esta persona Esta persona Está pasando Por conflicto Por querer ganar A toda costa Esta persona Va a pasar Por pobreza Muchas personas La están abandonando A ti te va a llegar Noticia de esto Ok Esta persona Perdió Mucho Mucho Va a perder Mucho Si esta persona Tenía muchísimo Más que tú Desafortunadamente Va a perder Si va a quedar En pobreza Esta persona Porque quiso Destruir tu estabilidad Un día La gente va a entender Yo sé que algún día La gente va a entrar En conciencia Y va a entender Que todo lo que damos Es lo que recibimos Lo que le deseamos Al prójimo Va a regresar A ellos Así Si esta persona No cree en Dios Es su pedo Pero tú si crees Y tú si estás Protegido Protegida Tú si crees En alguna divinidad Tú si crees En algún poder superior Tú si crees Tu vibración Vibra más Alta que esta persona Una persona Otra O le desea mal Ok Eso no es vibración alta Eso es vibración Muy Muy baja Ok Edúquense sobre la energía Cómo funciona Pero esta persona Lo que proyectó Hacia afuera Es lo que está recibiendo Lo que damos Recibimos Lo que le deseo Al prójimo Es lo que me va a pasar A mí Si esta persona Quiso destruir Tu estabilidad Quiso destruir Tu independencia Quiso destruir Tus proyectos O lo que hayas logrado ¿Qué creen que va a pasar? Lo que esta persona Te deseo a ti Se le va a regresar Esta persona Está deteniendo Hasta sus últimos Tres pesos Que le quedan Es una persona Que vive al día Y yo no digo Que está mal Porque yo He vivido así Pero con responsabilidad Mientras pagues Tu renta Mientras pagues Tus liles Mientras des de comer A tus hijos O a ti O uno con quien sea Que vivas O tú solo Tú sola Mientras tú te hagas Responsable de ti Estés tranquilo Eso no es vivir En pobreza Eso es ser responsable Y vivir bien Que muchos de nosotros Vivimos así Que Dios nos da Para pagar Todo lo que tenemos Que pagar al mes Y tenemos tranquilidad Podemos respirar Pero esta persona Ni eso va a poder hacer Porque quiso destruir Tu estabilidad Quiso destruir Tu base Tu base sólida De lo que has trabajado Tanto Lo quiso destruir Y eso Eso no se desea a nadie Eso es como Desearle la muerte a alguien Estás deseando Que deje de tener Para pagar comida Y para pagar vivienda Eso es que quieres Una persona en la calle Y muerta Peor aún si hay hijos Porque los niños Son ángeles Y donde hay niños Nunca falta nada Esta persona Cometió un error Muy grande De envidiar Y celar A una persona Que no se mete Con nadie Y una persona Que aparte Pone toda su fe Y su apoyo Y no es de Tu divinidad Error muy grande Esta persona No cree en Dios Pero tú sí Y vale más Que tú sí creas Que las creencias De esta persona Ignorante Ahí nos vemos